si están aquí fíjense que hay gente que a veces cuando están en el culto está toda muda pero vaya a la casa vaya a la casa a ver con quien le oye la boca a la señora dice la biblia que nosotros oiga le servimos a un dios vivo y no a un dios muerto así que si usted está vivo alabe a dios y no se quede callado fíjense que no hay necesidad oiga pues no hay necesidad que le saquen un amén un gloria a dios a la fuerza porque usted sabe a que ha venido a este lugar iglesia amada si de hecho hoy estamos oiga de acción de gracia con los hermanos en esta noche con los pastores que hoy el día pues hicieron oiga con la ayuda de dios esta actividad para poderle darle gracias a dios por todo lo que él ha hecho y seguirá siendo más en el futuro así que póngase de pie en esta noche mis hermanos vamos a la palabra de dios vamos a aprovechar unos 30 minutos para poder predicar un momento la palabra mis hermanos así que dios bendiga a todos los hermanos presentes a los hermanos del grupo gracias para todos por la invitación por la confianza mis hermanos así que abra su biblia y si el que está a su lado no trajo biblia dígale acercate vos ancochado te voy a dar copia dígale porque hay gente mire que viene al culto pero no trae biblia pregúntale si trae teléfono dos teléfonos trae vamos a la palabra allá a deuteronomios capítulo 8 versículo 11 vamos a compartir esta palabra mis hermanos bajo el tema no te olvides de tus principios como es el tema como es el tema mire si el que está a su lado está todo mudo peízquelo para que hable hay gente mire que los días domingo el hermanito chulo el día domingo cuando está viendo su partido de fútbol ahí está gritando quien le oye la boca pero aquí en la iglesia está todo mudo dígale que está a su lado fuera todo espíritu de mudería dígale si oiga pues lo que dice la biblia no te olvides de tu principio hermano que me estás oyendo en eeuu hermano joven señorita que me estás escuchando en eeuu escucha bien el tema no te olvides de tus principios porque el día que te olvides de tu principio entonces vas a ver el fracaso en tu vida porque dice proverbios en el 16 18 de que antes de la caída antes del fracaso viene el orgullo viene la soberbia y de eso vamos a hablar en esta noche 8 11 de deuteronomio si dice y lo hacemos honrando al padre al hijo y al espíritu santo y dice cuídate de no olvidarte de jehová tu dios para cumplir sus mandamientos sus decretos sus estatutos que yo te ordeno cuando hoy escuche bien pues 12 no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites 13 y tus vacas y tus ovejas se aumente y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente en gran manera dice dios 14 aquí está el problema y se enorgullezca tu corazón y te olvides de jehová tu dios que te sacó de la tierra de egipto de la casa de servidumbre o sea de la miseria oiga pues y por causa del orgullo de la soberbia digas en tu corazón dicen el 17 oiga lo que dice digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído todas estas riquezas dice el 18 sino que acuérdate o sea haz memoria o sea no te olvides de tus principios porque jehová tu dios es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día de hoy consecuencias de olvidar nuestros principios 19 dice más si llegares a olvidarte de jehová tu dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y anduvieres oiga en pos de dioses ajenos y te inclinares a ellos entonces yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis sientes hermano mire si está sucia si no va a pasar de largo porque hay gente que está parada y está durmiendo usted puro caballo parece hoy quiero compartir oiga esta palabra de hecho con la ayuda de dios iglesia amada y quiero oiga aprovechar estos minutos y quiero que usted preste un momento de sumir de atención porque sabe mucha gente por no ponerle atención a la palabra de dios hoy en día están sufriendo consecuencias duras en sus vidas cuál fue el motivo porque no quisieron escuchar la palabra dos no quisieron oiga meterse o sea recibir y poner por obra la palabra sino al contrario se apartaron se olvidaron hoy las consecuencias han venido a su vida porque cree usted que el borracho sufre porque cree usted que mucha gente sufra allá afuera por su misma rebeldía por su misma desobediencia porque esta gente se han olvidado de aquel que les da la vida porque mucha gente se ha olvidado de aquel que lo tiene con vida en esta tierra a mí me molesta cuando mucha gente dice yo hago lo que quiero con mi vida pero ya esta gente le ha dicho que la vida que tienen no es de ellos la vida que hoy tienen es de dios sabe que lo que dice la biblia en el primer libro de samuel en el capítulo oiga primer libro de samuel en el capítulo 2 versículo 6 y 7 dicen el 6 porque jehová dios es el que da vida y dios es el que la quita jehová dios es el que enriquece y él es el que en pobreza dice la palabra sabe que lo que está pasando en estos tiempos iglesia que mucha gente se está olvidando de dios hay mucha gente que a veces le dice señor cuando me vas a bendecir cuando me vas a prosperar y sabe por qué dios no te prospera sabe por qué dios no te bendice porque él sabe que cuando logres tener algo te vas a apartar de él te vas a volver una persona orgullosa y él dice en su palabra yo no quiero que nadie perezca sino que todos todos procedan a un arrepentimiento de pecados es más cuando dios te va a prosperar no hay necesidad que tú se lo pidas a dios si él lo hace porque tiene que cumplir su promesa con usted con cada uno de nosotros pero si él sabe que te vas a olvidar de él no lo hace iglesia si sabiste que cuán grande la misericordia de dios porque hasta el día de hoy dice él en su palabra que él es grande en poder grande misericordia dice que él es tardo para la ira y grande misericordia pero eso sí dice dios yo no voy a tener oiga por inocente al culpable dice su palabra ahí atracito oiga en el capítulo 7 versículo 9 dice de que dios oiga pues a toda aquella persona que se olvida de él se aparta de él dice que dios en vida le da su pago a los que se rebelan con él porque cree usted que mucha gente antes de morir sufre porque esta gente conociendo la voluntad de dios no la quisieron hacer no te olvides de tus principios porque así como dios da así dios quita así como dios te pone en alto así dios te puede bajar hasta abajo si conozco un hombre escucha pues conozco un hombre por eso allá delantito el apóstol pablo dice que todas estas cosas han quedado oiga de ejemplo para nosotros que así como dios oiga castigó disciplinó a la gente de antes así también nosotros podemos ser disciplinados si nos apartamos si nos olvidamos de dios te gustaría que tus hijos estén sufriendo verdad que no te gustaría que tus hijos estén sufriendo verdad que no pero dice dios que si tú te olvidas de dios te rebelas con él tus hijos van a pagar las consecuencias yo visito la maldad dice de los padres de la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrece es que para aborrecer a dios no hay necesidad que tú se lo digas con tu boca señor te aborrezco no con tus hechos con tus actitudes aún con tu soberbia con tu orgullo le dicen muchas cosas a dios hay gente que está en el culto oiga no le gusta alabar a dios te acordabas quién es quién eras antes te acordás cómo alabas antes a dios y hoy hasta un espíritu mudo ya se te metió porque no quiere ni alabar a dios porque ya no eres el mismo te apartaste de dios sabes que lo que hay en tu corazón lo que hay en tu corazón es orgullo soberbia porque si hubiera humildad en tu corazón alabarás al padre alabarás al dador de la vida alabarás al que hoy te tiene en este lugar por eso dice dios cuídate de no olvidarte de jehová tu dios señorita joven puedes olvidarte del novio puedes olvidarte de la novia pero nunca te olvides de dios hermano hermana puedes olvidarte del quien quieras olvidarte pero nunca te olvides de dios porque el día que te olvides de dios entonces las consecuencias vienen a tu vida porque eso es lo que dice dios en su palabra cuídate dice dios fíjense que hay gente mire pues hay gente cuida su casa cuida su terreno cuida su carro ajá pero sabe que lo que no cuida es su corazón es su corazón por eso dice salomón en el 4 oiga 18 de proverbios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida que el orgullo nunca se vaya a meter en tu corazón porque el día que el orgullo se meta en tu corazón no vas a poder ni entrar al cielo iglesia en el evangelio de mateo capítulo 18 versículo 1 dice la biblia que los discípulos escuche pues dice que los discípulos oiga se le acercaron al maestro y se le acercaron oiga y le preguntaron y le dijeron maestro maestro queremos saber quién es el mayor en otra versión dice señor queremos saber quién es el que va a entrar al cielo Jesús agarra un niño no agarra un viejo agarra un niño y sabe por qué agarra un niño porque el corazón del niño no es igual que el corazón del viejo sabes tú que en el corazón del niño no hay odio en el corazón del niño no hay rencorre mucho menos va a haber orgullo en el corazón del niño porque si tú le pones un par de zapatos viejito al niño a el niño contento si tú le pones un pollo de ropa de paca de a dos tres que sales el niño contento porque porque no hay orgullo hoy la señorita como tiene orgullo en su corazón hay chis dice yo ropa de paca para eso tengo mi marido en los para eso tengo mi marido allá en eeuu y por eso mucha gente se aparta de la humildad y entra el orgullo en su corazón sabe por qué motivo razón el diablo oiga que el señor lo reprenda fue desechado del cielo si tú estudias en ese aquí el capítulo 28 versículo 1 ahí te vas a dar cuenta cuál fue el motivo la razón por la cual satanás fue desechado del cielo trayéndose la tercera parte de ángeles por eso dicen apocalipsis en el 12 12 alegrados cielos y los que moran en él hablando de los ángeles más hay escucha pues más hay el hay significa dolor sufrimiento más hay de los moradores de la tierra porque el diablo dice ha descendido de la tierra con gran ira sabiendo que poco tiempo le queda cuánta gente orgullosa no hay dentro de la iglesia que antes eran humildes caminaban con humildad hablaban con humildad le saludaban a cualquier persona oiga le saludaban platicaban con cualquier persona oya no y sabe por qué porque el orgullo ha entrado en ellos cuál fue el motivo de la razón que antes no tenían nada y hoy Dios los ha bendecido y los ha prosperado ese es el motivo esa es la razón cuídate de no olvidarte dice jehová no suceda que comas y te sacies conozco un hombre ese hombre tú lo encuentras allá en Daniel en el capítulo 4 versículo 1 y sabes quién es ese hombre Nabucodosor y mucha gente oiga que está dentro de la iglesia se les está metiendo el espíritu de Nabucodosor que en un tiempo alaban a Dios y en otro tiempo se olvidan de Dios como que por rato agarran señal y por rato pierden señal como aquella gente que cuando llega al culto pastor usted un día va a mirar al hermano que llega contento al otro día lo va a mirar usted que va a llegar todo carotón todo bravo que culpa tiene el pastor fíjese que en el 4 1 de deuteronomios se lo voy a leer para que se dé cuenta mire lo que dice pues de Daniel el profeta Daniel oiga lo que dice en el 4 1 de Daniel en el capítulo 4 versículo 1 dice Nabucodosor rey oiga pues a todos los pueblos naciones y lenguas que moran dice en toda la tierra paz y oiga paz o sea multiplicada pero oiga lo que dice el 2 oiga pues Nabucodosor por eso arriba hay unas letras donde dice la locura de Nabucodosor a esta gente se le llama loco que en un rato está contento otro rato está bravo un día llega contento a la iglesia otro día llega todo bravo ese es espíritu de Nabucodosor la locura de Nabucodosor oiga pues 2 dice conviene dice Nabucodosor que yo declare las señales oiga pues y milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo oiga pues el 3 del 3 cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas dice Nabucodosor sabe que había en ese momento en el corazón de Nabucodosor gratitud habían principios en el corazón de Nabucodosor porque en ese momento Nabucodosor se para y dice conviene que yo declare las maravillas los milagros los prodigios los favores que el dios altísimo ha hecho con mi vida pero sabe que pasó no pasó mucho tiempo no pasó mucho tiempo para que este hombre cambiara y sabe cuánto tiempo pasó ahí lo dice en el 419 en el 429 miren lo que dice ahí mismo en Daniel en el 429 dice al cabo dice de los 12 meses pasado dice oiga pues pasando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo he edificado oiga pues para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad sabes que lo que hoy tienes no lo tienes por tu propia fuerza pastores si hoy están hoy en una iglesia no están por su propia cuenta recordemos que si hoy están en tienen un ministerio tenemos un ministerio no lo tenemos porque nosotros lo hayamos tenido por nuestra propia fuerza no 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 si hoy tenemos un ministerio tenemos un talento lo tenemos por la gracia por la misericordia de Dios si hoy mis hermanos hoy en día están en este grupo de alabanza no porque ellos quisieron sino porque un día el señor los eligió porque él nos eligió a nosotros y no nosotros elegimos a él dice su palabra sabe que está pasando hoy en día que hay gente que no solamente con las posesiones se vuelven orgullosas hay gente que hasta con un ministerio con un talento se están volviendo orgullosos hay gente oiga que porque canta bonito que porque predica bonito hay gente que porque Dios les ha abierto puertas en diferentes lugares hay gente que se les ha metido el diablo en el corazón y ya no son humildes y si son humildes solamente de apariencia dice la biblia sabes una cosa cuando hay humildad en tu corazón Dios no solamente te va a mirar de cerca sino él también te va a exaltar Dios no solamente te va a mirar de cerca y te va a exaltar no 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 Dios también te va a defender y Dios también te va a guardar porque esa es la promesa de Dios esa es la promesa de Dios iglesia que cuando tú eres humilde hay alguien que pelea por ti hay alguien que te guarda hay alguien que te defiende la gente que soberbia dice oiga su palabra él admira de lejos sabes que pasó con Nabucodosor un año completito 12 meses sabe usted cuántos meses tiene el año hay gente que no sabe ni cuántos meses tiene el año usted porque ya el cerebro ya se le borró si tanto facebook y tanto whatsapp dice la biblia que no pasó mucho tiempo escucha pues no pasó mucho tiempo para que Nabucodosor se apartara de la humildad y entrara la soberbia en él porque cuando entró la soberbia en él entonces él dijo esta es la gran babilonia que yo he edificado con mi propia fuerza cuando dice él ahí atrás en deuteronomios que él es el que nos da la fuerza si esto pasó esta palabra se cumplió con Nabucodosor allá atrás dice a Dios no suceda que comas y te sacies edifique buenas casas sin que habites sabe cuál era la casa del rey un palacio si y sabe usted que no solamente Nabucodosor era rey también nosotros somos reyes eso lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que Dios nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes le guste el diablo o no le guste pero Dios nos hizo reyes y sacerdotes en esta tierra en ese momento dice la biblia que Nabucodosor escuche se aparta la humildad de él y empieza a oiga darse la gloria empieza a exaltarse como aquella gente que dice es que si hoy tengo mi casa porque soy inteligente es que si hoy tengo mi terreno porque soy inteligente como aquel muchacho que está en eeuu y todavía dice es que si estoy en eeuu porque pagué 80.000 pagué 100.000 porque me vine con el mejor coyote al diablo con todo eso si hoy estás allá en eeuu dice él en su palabra que no es para el quien quiere ni para el quien corre es para el quien Dios tiene misericordia alabado sea Dios así como Dios te lleva así te puede traer sabes que pasó con Nabucodosor dice que Nabucodosor era el rey no vivía en cualquier casa te gustaría vivir en una casa como esa que está ahí aquí no le va a gustar vivir en una casa de esa la casa del rey era un palacio y este hombre no comía oiga cualquier cosa no cree usted que se sentaba en cualquier comedor en cualquier mesa no comía en cualquier plato de los que venden allá en la plaza de a 3 por 10 quexales no tomaban esos vasos que valen un quexale en la plaza no Nabucodosor como era el rey comía en buenos banquetes se sentaba en buenas mesas comía en vasos en platos y en vasos de oro porque era el rey pero sabes una cosa después de comer en buenos en buenos en buenos platos tomar en buenos vasos terminó mal este hombre si quieres sigamos leyendo esta palabra para que se dé cuenta mire lo que sigue diciendo pues habló el rey y dijo no es esta la gran babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder oiga para gloria y honra Dios dice en su palabra que su gloria no la comparte con nadie oiga pues 31 dice aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz oiga pues vino una voz del cielo y la voz de quien era la voz del rey de reyes la voz de papá oiga lo que dice y vino la voz del cielo y le dice a ti se te o sea a ti se te dice reina bucodosor el reino se te ha sido quitado de ti acaso Dios no te puede quitar lo que hoy tienes te decía de un principio que Dios es el que enriquece Dios es el que pobreza Dios da vida y Dios la quita y sabes hay algo muy precioso en este en el capítulo 32 dicen y oiga pues a ti o rey se te has quitado el reino dice el 32 y entre los hombres te arrojarán oiga pues y con las bestias del campo será tu habitación oiga lo que oiga lo que dice después de vivir en un palacio donde iba a ser su casa con los animales oiga pues tu habitación dice serán con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarás oiga lo que dice la biblia y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que yo soy el altísimo y yo tengo el dominio sobre todos los hombres y yo a quien quiero se la doy a quien quiero se lo quito si que puede hacer Dios o que puedes hacer tú nada Dios tiene el dominio sobre nosotros dice su palabra y es lo que él hace con nosotros lo que quiere si si tú eres obediente escucha la palabra y la pone por obra y no te olvides de Dios acaso no Dios puede hacer grandes cosas en tu vida pero si tú te apartas de Dios la pregunta que puedas hacer nada porque tú separado de él no puedes hacer nada pero con lo con él dice la biblia pero podemos hacer todo todo lo podemos en Cristo porque no fortalece regresemos a oiga a deuteronomios vamos a seguir concluyendo con esta palabra mire para acá escuche bien lo que le voy a decir pues tenga lo que tenga eso no es motivo para que usted se olvide de Dios pastores hermanos cantantes evangelistas solistas que hoy me están escuchando en esta noche lo que hoy usted tiene lo tiene por la gracia y misericordia de Dios si si Dios lo tiene hoy al frente de una obra eso no es para que usted se vuelva orgulloso y que diga que sólo yo soy si estaba escuchando el pastor y escuchaba que decía que hay pastores que no están de acuerdo y sabe por qué no están de acuerdo porque estos pastores están endemoniados si donde hay unidad escuche pues donde hay unidad ahí hay bendición y hay vida eterna dice su palabra bendito sea el nombre de Dios no suceda que comas te sacies edifique buenas casas en que habites tus vacas tus ovejas se aumenten la plata y el oro se te multiplique la pregunta será pecado eso será pecado eso te acuerdas quien eras antes te acuerdas que antes andaba con un par de zapatos viejos con un par de chanclas amarraba con pita posiblemente la gente te despreciaba te hacía de menos posiblemente eras una de aquellas personas que le gustaba ir a pedir fiado ir a pedir prestado pero todo fue que Dios te bendijo te prosperó y te puso en alto te olvidaste de tus principios hoy que llega tu vecina y te dice vecina présteme 20 que sales tú le dices no tengo y aunque tenga la billetera llena de pisto tú quieres que eso es agradable ante Dios que olvidaste de tu principio porque si no te hubieras olvidado tú le dijeras a la vecina vecina aquí está si quieres se lo regalo porque yo tengo una abundancia gracias a Dios si y el que da al pobre dice oiga pues y el que da al pobre a Jehová presta y el pronto lo devolverá dice su palabra conozco un hombre también ese hombre si era agradecido hermanos David en el salmo 103 hermano mucha gente lee esta palabra pero solamente la lee pero no medita bien bien lo que oiga David se expresa y no se expresa de dientes a labios se expresa oiga de lo más profundo de su corazón David oiga agradecido con Dios por todo lo que Dios había hecho en su vida David en esa ocasión dice oiga bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser es su santo nombre y que mi ser y mi alma no olvide ninguno de sus beneficios porque él ha rescatado mi vida de la muerte y me ha coronado de favores y de amor y de misericordia ya se te olvidó de donde Dios te levantó de Dios te sacó el tiempo pasado y sabe porque ya se te olvidó porque hoy te cuesta servirle a Dios cuando quieres llegas al culto si hay gente en la iglesia que parece puro recibo de luz y sabe porque puro recibo de luz porque se aparece a cada mesa la casa de Dios y los pastores lo saben quienes son por eso pastor cuando usted mire la hermanita que se aparece cuando ella quiera diga usted ahí viene el recibo de luz si esta es la gente que ya se olvidó de su principio hay gente mire usted que así camina mire ya vio esta chompipe cuando está caminando se infla chompipe así hay gente en las iglesias inflados pero no inflado de humildad inflado de orgullo esta gente está a punto de fracasar dice la biblia esta gente está a punto oiga de fracasar porque se lo decía de un principio que en proverbios en el capítulo 16 versículo 18 dice de que antes del fracaso viene el orgullo toda aquella gente que se ve orgullosa más adelante va a fracasar te gustaría ser un fracasado verdad que no piénsalo piénsalo sabe donde terminó la bucudosor terminó ya con los animales terminó comiendo ya sacate con los animales terminó durmiendo oigan el corral de los animales si cuál fue el motivo de la razón se apartó de Dios empezó a darse la gloria a él es que lo que yo tengo lo tengo por mi fuerza es que lo que yo tengo lo tengo porque soy inteligente y nada tenemos en esta tierra sino porque Dios no lo ha dado el día de hoy si si hoy estás en esta noche porque Dios te ha permitido mi amigo si hoy estás en esta noche porque Dios te ha permitido estar en este lugar sabes una cosa solamente acuérdate la promesa que le hiciste en una ocasión a Dios posiblemente cuando te estaba muriendo le dijiste a Dios Señor si tú me sanas yo te voy a servir Señor si tú me das tal cosa yo te voy a servir la pregunta es lo estás cumpliendo te olvidaste miremos este último versículo mis hermanos el tiempo ya se fue miremos este último versículo quiero que me acompañe al profeta Isaías bendito sea el nombre de Dios quiero que me acompañe al profeta Isaías ya vamos a ir terminando mis hermanos el profeta Isaías capítulo 1 versículo 18 en adelante escuche lo que dice la biblia pues Isaías 1 2 perdón oiga lo que dice pues Dios usando al profeta Isaías porque este pueblo se había apartado de Dios y que fue el que lo apartó el orgullo la soberbia porque nada te puede apartar de Dios si no es el orgullo se acuerda usted del rico en la cual habla ya en el evangelio de Lucas 16 19 este rico no era un mundano no este rico era un hombre conocedor de la palabra de Dios porque en el momento dice la biblia que estaba hoy en el tormento oiga pues dice la biblia que oiga este hombre alza sus ojos estando en tormento y le dice padre Abraham pero como le dice padre porque este hombre no era ignorante conocía quien era Dios dice que recibió sus bienes en su vida y no los aprovechó si sabe que entró en él el orgullo porque miró que el Lázaro estaba a la puerta de su casa deseando comer de las obras que caían de su mesa y el rico no le puso importancia nunca se imaginó que en una ocasión o más adelante iba a necesitar un poco de agua de aquel méndigo imagínese el colmo un rico necesitando de un pobre es el colmo va un rico necesitando de un pobre sabe por qué te digo esto y por qué Dios dejó esa palabra porque de la persona que menos te imaginas a esa persona Dios puede usar para hacerte un favor pero si tú también lo haces con otro porque lo que se siembra se cosecha si portarte mal con tu mamá y con tu papá cuando tengas tus hijos vas a cosechar lo que hiciste con ellos si alguna madre el día de hoy sufre con sus hijos pregúntese no será que eso también sembró con sus padres en el tiempo pasado y hoy vive llorando porque sus hijos son rebeldes y no la respetan posiblemente eso sembraste y hoy te estás comiendo los celotes que sembraste en el pasado miren lo que dice la biblia pues uno dos dice de Isaías oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová yo dice oiga pues yo dice Dios crié hijos y no solamente los creí sino también dice los engrandecí pero cómo le pagaron ellos mal te gustaría que uno de tus hijos te paguen mal te gustaría que uno de tus hijos después de que dejaste de comprarte algo por comprárselo a ellos para que al final ellos te desprecien para que al final ellos te rechacen te gustaría que tus hijos sean así verdad que no a quien le va a gustar eso te gustaría que tus hijos te paguen mal por un bien verdad que no ahora preguntante hacerte esta pregunta le gustará a Dios que tú le pagues mal a él por un bien que te ha hecho verdad que no por eso oigan deuteronomios en el oigan el 6 32 dice en el 32 6 de deuteronomio dice así pagáis a Jehová pueblo loco ignorante acaso no saben ustedes que él es su padre él los estableció y él los hizo dice Dios oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová yo creé hijos y los engrandecí pero ellos se rebelaron en contra de mí sabe que lo que más me llama la atención es el 3 sabe porque me llama la atención el 3 escucha bien mi amigo escucha lo que dice el 3 pues el buey conoce a su dueño y el asno conoce a su pesebre de su señor vamos a parafrasear esta cosa para más el animalito conoce quién es su dueño y el hombre que tiene cinco sentidos no sabe quién es su padre quién es el que le da la vida quién es el que da las fuerzas no sabe quién es el que lo tiene en esta tierra porque hay gente que en vez de darle la gloria a Dios le dan la gloria al diablo cuánta gente ahorita en las cantinas metidos dándole oiga dándole la adoración no a Dios sino al diablo si usted cree que eso es bueno para más el buey conoce su dueño y el asno su pesebre hoy da tristeza porque hoy en día hay personas que el diablo los tiene peor que un animalito usted si y usted dirá por qué predicador porque es una gran verdad escuche pues es una gran verdad de que hoy en día triste lamentable el diablo tiene mucha gente peor que un animalito y sabe por qué le digo esto usted nunca va a mirar que un chucho o un caballo se tome una botella de guaro verdad que no usted nunca va a mirar oiga un coche un marrano un tunco o un puerco como usted le quiera llamar con un cigarro verdad que no mire los patojos como andan hoy en día ahí andan en la calle con un cigarro en la boca no pueden ni rajar un trozo de leña pero bien que saltan el pecho con el cigarro en la boca solo para que lo mire la patoja peor que un animalito el hombre cuando estamos tomándose el guaro que dice el hombre ah que rico dice que sabroso dice pásame otra por favor si isaías capítulo 5 versículo 20 que la gente al guaro le dicen dulce y aunque sea amargo pero para ellos es dulce porque están endemoniados peor que un animalito y sabe que lo que siempre he dicho yo que oiga pues aunque le ponga un poco de guaro un caballo no se lo va a tomar póngale un poco de guaro un coche no se lo toma y porque el hombre bien que se lo toma peor que un animalito va usted por eso dice Dios para más el animalito es inteligente para más el animal sabe quién es su dueño llega a la casa ahorita y va a salir aquel chucho giotoso aquel chucho que no tiene cola salir va a salir corriendo encontrarlo hasta abrazarlo si fuere posible un gran ejemplo va usted hay un animalito inteligente que se llama el gallo ese animalito no se baja de su gainero sino antes dale palmas a Dios hay gente que ni bien se despierta alegando con los hijos alegando con el que se le ponga enfrente el hombre alegando con la mujer los hijos alegando con la señora alejando con los padres y qué culpa tienen ellos por qué porque están peor que un animalito ah pero pues aquí están aquí están en el cúlpito mire usted la vida del cristiano es muy alegre mentirosos hijos del diablo le dirá Dios póngase de pie iglesia póngase de pie Dios ha sido bueno con nosotros hasta el día de hoy este es el motivo de darle acción de gracias a Dios que bendiga a los pastores a los seis pastores que hoy promovieron esta actividad para poder darle la gloria a Dios y agradecerle a Dios por todo lo que él ha hecho en ellos en la obra de él hermanos porque de hecho la obra no es de ellos es de Dios hay motivo y razón para poderle agradecer a Dios en esta noche mis hermanos yo no me quiero bajar de este lugar sin antes hacer una invitación en esta noche yo sé que aquí hay jóvenes hay señoritas que necesitan de Dios yo siempre he dicho a mis hermanos que yo no oiga Dios no me permite ir a un lugar nada más por querer ir y llegar nada más no 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 Dios sabe el motivo y la razón yo sé que aquí hay muchachos rebeldes aquí hay señoritas rebeldes hay jóvenes rebeldes amigos que son rebeldes si fuera posible ya hicieron planes para estas fiestas que vienen pero una cosa si te digo antes de bajarme de este lugar yo solamente cumplo con decirte esto en Isaías capítulo 55 versículo 8 dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios y que tus caminos tampoco son los caminos de Dios en Proverio 16 1 dice que las palabras son del hombre las disposiciones son de Dios allá en Santiago capítulo 4 versículo 3 en adelante dice que si el señor quiere mañana viviremos haremos esto o aquello si el señor quiere porque él es el dador de la vida yo quisiera un valiente en este lugar quisiera un muchacho o una muchacha un joven una señorita valiente que quiere aceptar a Cristo en esta noche con uno que pase con un valiente que pase yo quiero orar por su vida algún amigo algún joven que quiera aceptar a Cristo quiere reconciliar con Dios en esta noche tú que estás viviendo en dos pensamientos tú que estás viviendo posiblemente un evangelio a tu manera solamente haz memoria quien eras antes como estabas enamorada de Dios en el tiempo pasado y recuerda que has dejado tu primer amor ya no amas a Dios como lo amabas antes hoy te hago esa invitación en esta noche ven quiero orar por tu vida en esta noche ven esto de valientes no es de cobardes esto de valientes un valiente tan siquiera que pase en esta noche y estoy seguro con uno que pase y estoy seguro que los demás van a pasar con un valiente que pase en esta noche estoy seguro que van a pasar mucha gente estoy seguro que van a pasar más en esta noche no quiero bajarme de este lugar sin ver a un valiente en esta noche reconciliar aceptar a Cristo su corazón amigo 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 estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida en esta noche no me gusta rogar a nadie porque esto voluntario pero quisiera hacerte esa invitación ven quiero orar por tu vida con uno que pase un valiente un valiente porque aquí se ven los valientes joven valiente no es aquel que tiene tres cuatro novias valiente no es aquel que le levanta la mano a papá valiente no es aquella señorita que le contesta a la madre es hacer un cobarde delante de Dios y si no te arrepientes pronto vendrán las consecuencias a tu vida habrá alguien que quiere aceptar a Cristo en esta noche no hay alguien que quiere aceptar alguien que quiere reconciliar con Cristo no hay no hay nadie sabes porque no quieres pasar porque hay orgullo en tu corazón y cuando hay orgullo en tu corazón no vas a dejar oiga no vas a dejar que Dios entre en tu vida y que Dios tome el control de tu vida porque el orgullo no te va a dejar pero si hay humildad en tu vida estoy seguro que vas a reconocer tus errores tus pecados tus faltas posiblemente has estado pidiendo misericordia a Dios tú que has estado pidiéndole a Dios por tu hijo por tu hija que se ha revelado en contra de ti sabes una cosa Dios pronto hará ese milagro ahí viene una valiente estoy seguro que viene una valiente algún valiente que quiera aceptar en esta noche venga no tenga vergüenza si no tenga vergüenza porque Dios escucha bien si tú confiesas aquí en esta tierra a Dios él un día te va a confesar también allá en el cielo si tú niegas en esta tierra a Dios un día cuando estés en frente de él también te va a negar porque sé lo que él dice en su palabra habrá alguien que quiera aceptar a Cristo alguien que quiere reconciliar tú quieres una persona orgullosa soberbia que vives peleando en tu casa pero cuando estás aquí en la iglesia en el culto eres otra cosa cuando estás en tu casa eres una persona soberbia una persona altiva pero cuando estás aquí en la iglesia muestras una apariencia de humildad te estás engañando papayito chulo te estás engañando mamayita chula y así al cielo no vas a entrar recuerda que solamente la gente humilde la que un día va a entrar al cielo si Jesús se hizo humilde y humilde hasta la cruz y hasta la muerte dice la biblia y fue saltado hasta los cielos hoy está sentado a la diestra del padre dice romanos 8 34 intercediendo por ti intercediendo por mí no hay nadie oramos y damos gracias a Dios padre muchas gracias cierre sus ojos cierre sus ojos padre muchas gracias en esta noche muchas gracias gracias por la oportunidad que me diste dígale a Dios de estar en este lugar está el cielo y está la tierra de testigos de que hoy Dios habló tu vida tú que hoy has logrado los éxitos que Dios te ha dado el día de hoy no te olvides de tus principios no te olvides quien eras antes tú que cantas tú que predicas no te olvides de tus principios a ti que Dios te rescató de la muerte te sacó de una cárcel te sacó de un hospital no te olvides de dónde te sacó Dios porque así como Dios te lo ha dado así Dios te lo puede quitar así como Dios te ha dado una casa así te puede dejar en la calle así como Dios te ha dado un carro así Dios te puede dejar a pie también si padre muchas gracias en el nombre de Jesús bendice padre mis hermanos a los pastores padre que hoy hicieron esta actividad bendice a tus hijos a tus siervos siempre respalda sus obras su ministerio padre que tú les ha dado les has encomendado padre bendice a cada uno de ellos a este pueblo esta iglesia presente a los amigos padre que hoy estuvieron la dicha de escuchar tu palabra bendito sea tu nombre mi Dios amado en esta noche padre celestial hemos predicado tu palabra y estoy seguro padre que tu palabra no regresará vacía estoy seguro padre que esa palabra ha caído en buena tierra y estoy seguro que a su tiempo padre dará su fruto bendito sea tu nombre papá muchas gracias te doy en esta noche padre muchas gracias hijo y muchas gracias Espíritu Santo amén y amén regálele ofrenda de palmas a Dios así que en esta noche hemos compartido un momento la palabra de Dios mis hermanos en el nombre de Jesús así que si Dios nos permite mañana aquí estaremos y Dios nos presta la vida aquí estaremos una vez más predicando la palabra de Dios así que el tiempo con el pastor que está en la dirección gracias a su nombre en esta noche le dije yo nos vamos a ir en buena hora no hay que dormir amén por eso estamos dando gracias a Dios por la bendición mira que hermanos así que queremos agradecer a nuestro hermano predicador que en esta tarde en esta noche perdón no está nos ha predicado en medio de nosotros así que antes de cerrar agradecerle quiero agradecerle a los hermanos que radican en Estados Unidos hermano por favor necesitamos otro micrófono no queremos demorar mucho tiempo solo nos da unos 10 minutos nada más por favor escúchelo gracias por ver el momento gracias por ver el video 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 gracias por ver el video